Música Mucho gusto, mi nombre es Iván Velásquez Y pues en esta tarde quiero invitarles a todos, a todos los jóvenes, a todas las personas Niños, jóvenes, adultos, a que hagan parte de este grupo de teatro En este momento nos encontramos en el Instituto de Cultura y Turismo Que gracias a ellos podemos tener la facilidad de tener estos espacios Y pues la idea es esa, de que tengamos estos espacios para los jóvenes, para los adultos, para los niños Y que en vez de estar empleando el tiempo en cosas que no se deben Lo podamos emplear en cosas como, en artes tan bonitos como lo es el teatro En este año pues queremos abrir este nuevo proceso Nosotros ya somos un grupo que hemos venido trabajando año tras año Aquí en el Instituto, en los colegios Y hemos estado haciendo una labor muy interesante Y pues este año pues era de esperar de que pues lo hiciéramos con todo Entonces en este año las metas son pues levantar más el arte y la cultura de aquí de San Gil Gracias al apoyo del Instituto de Cultura y Turismo que nos está brindando estos espacios Entonces lo que queremos hacer es invitar a toda la comunidad a que hagan parte de esos espacios De todas las edades, empezamos, tenemos tres grupos Nos dividimos en tres grupos que son Grupo A, Grupo B y Grupo C El Grupo A está dividido de 5 años a 13 años Y el Grupo B tenemos desde 14 en adelante Y el Grupo de Avanzados que ya son el grupo que se trabajan de las personas que ya han avanzado en el trabajo El trabajo que nosotros hemos venido realizando pues la idea es capacitar a la gente de lo que nosotros hemos recibido Pues esa es la idea ¿Qué queremos trabajar? Pues hablamos de teatro, hablemos de lo que vamos a trabajar nosotros en el teatro Lo interesante que vamos a trabajar este año Entonces lo que queremos trabajar es teatro de sala Teatro de sala tenemos cuerpos y pues todo lo que tenga que ver con la expresión del cuerpo Y también queremos trabajar lecturas dramáticas, textos dramáticos Y también queremos trabajar lo que es el teatro callejero Los actos circenses como lo son los zancos, el pole fire que son las cadenas de fuego Los actos de fuego en sí, el bastón de fuego y todo lo que compone el teatro callejero La acrobacia, todo aquello que compone el teatro callejero También queremos trabajar lo que es danza contemporánea Que ya es algo que se ha venido realizando y que no se puede dejar perder Y también queremos incluirle algunos instrumentos musicales como redoblante y algunas cosas de instrumentos Y también queremos trabajar una parte de lo que es danza folclórica para unir todas las artes Porque pues el teatro es la recopilación y la reunión de todas las artes Entonces eso es lo que queremos Estamos tres personas a cargo Pues como ya les dije mi nombre es Iván Hay otra persona que está a cargo que se llama Víctor Suárez Y Diana Bernal que es una instructora escena Entonces esas son las tres personas que vamos a estar a la cabeza aquí en el grupo de teatro Pues que ya llevamos un gran recorrido Algo de recorrido más o menos para comentarle a la comunidad Que he tenido pues de mi parte es Empecé pues a recibir desde muy pequeño Ya llevo casi siete años trabajando lo que es el teatro Desde muy niño empecé en este medio Y pues gracias al dramaturgo Orlando Laya que estuvo unos meses aquí en San Gil Y recibí algunos talleres con él Y me capacitó técnicamente en lo que es el teatro En sí el teatro Luego tuve la oportunidad de conocer a la señora Lucía Peinado Y me entré en lo que es la dramaturgia, la escritura de guiones Y todo el cuento de lo que es la escritura También estuve aquí en el Elfo Azul Y esto también tuve la oportunidad de recibir talleres con artistas de arte callejero En Bucaramanga, Piedecuesta Y también pues tuve la oportunidad de estar en Festiver Que recibí clases de escritura de guión cinematográfico Bueno eso es más o menos un poco de lo que ha sido mi recorrido Pues para no extenderme Y pues la idea pues para volverles a abrir la invitación a toda la comunidad A niños, jóvenes, adultos de que hagan parte Pues la idea es que vengan a este espacio que es para ustedes, para la comunidad Y que horario vamos a trabajar Pues la idea es que vengan hasta acá y nos informemos Porque pues la idea tenemos un horario diverso Vamos a trabajar por grupo dos horas diarias, cuatro horas semanales O sea serían dos días a la semana para adentrarnos en lo que es el teatro Entonces pues esa es la invitación para toda la comunidad Bienvenidos, aquí están las puertas abiertas para que nos adentremos en lo que es el teatro Mi nombre es María Alejandra Rueda Silva, soy estudiante de teatro Estoy acá porque me gusta y me apasiona desde hace mucho rato Esperamos que vengan muchos jóvenes Porque el teatro es una forma de expresarse Como para mí pues para todos No pues, me gusta todo el teatro Tanto el de escena como callejero Sí, hay que aprovechar todos estos teatros que nos dan Porque la Casa de la Cultura Porque es muy bueno, uno aprende harto Pues por si alguien quiere ser actor o algo así, uno aprende harto De acá Invitamos a todos los jóvenes a que asistan a la Casa de la Cultura Teatro A las tres de la tarde Todos los días Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Adiós! ¡Adiós!